Nuevamente aumenta la desaprobación de Gustavo Petro, según encuesta de Emporia. Según los resultados de la encuesta de Clima Político 5 de Estrategas de Comunicación, la desaprobación del presidente subió a un 59%, mientras que su aprobación llegó apenas a un 33%. La cuesta de Emporia que mide el Clima Político actual del país reveló nuevamente el aumento en la desaprobación de la gestión del presidente, Gustavo Petro. La desaprobación del presidente subió a un 59%, mientras que su aprobación llegó apenas a un 33%. Según los resultados, los ciudadanos tampoco están de acuerdo con su propuesta de modificar el contrato de la línea del Metro de Bogotá para hacerlo mixto, pues un 66% considera que no es viable la iniciativa. Otros mandatarios también recibieron calificación, como es el caso de Carlos Fernando Galán, quien empieza a recuperar la confianza ciudadana con una imagen favorable del 59%. Asimismo, Federico Gutiérrez, quien se posiciona como el alcalde con la imagen favorable más alta del estudio con un 78%. El alcalde de Medellín le sigue al de Barranquilla, Alejandro Char, quien ocupa el segundo lugar en favorabilidad con un 73%. Luego sigue Alejandro Eher con un 63% y Jaime Andrés Beltrán con un 56%. ¿Cómo está la favorabilidad de los gobernadores? El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rusia, se quedó con el porcentaje más elevado de favorabilidad entre los mandatarios departamentales al obtener un 73%. Luego le sigue Andrés Julián Rendón con un 67% y el gobernador Juvenal Díaz ocupó el tercer lugar entre los analizados con un 61% de favorabilidad. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro, registra la imagen favorable más baja con apenas 48%, ubicándose en el último lugar de los mandatarios departamentales analizados.